Por muy negro que seas Por muy mundana que seas No es menos hermosa Que nosotras, que nosotras Así me hablan la rosa Así no me hablan las otras Por muy pobre que seas No es menos sabroso Que nosotras, que nosotras Así me hablan la tierra Así no me hablan los otros Por muy loco que seas No es menos maravilloso Que nosotras, que nosotras Así me hablan los pájaros Así no me hablan los otros Por muy obrero que seas No es menos amoroso Que los negros, que los blancos Las mundanas, las cristianas Que los ricos, que los locos Que nosotras, que nosotras Que nosotras, que nosotras Que nosotras, que nosotras, que nosotras Que nosotras, que nosotras Que nosotras, que nosotras Que nosotras